bien vamos a empezar quitando lo que es la tapadera del motor vamos a quitar la manguera que va desde el throttle body hasta el filtro de aire que es todo este tubo va agarrado por dos abrazaderas y quitamos el sensor de MAF el del aire MAF sensor para esta cabeza que es la cabeza del banco 1 que es la del lado derecho pues es fácil porque no hay que quitar el intake entonces quitamos los tornillos 10 de los ignition coil y los podemos remover sin desconectarlos pero si lo quieren desconectar los desconectan este de este lado pues si son sencillos a mí me gusta aflojarlos con la mano primero con un rach para no usar pistola de impacto de aire y quebrar la bujía y que después tenga pedazos sueltos ya una vez flojo pues porque no sé qué tan tocados están ya puedo usar lo que es herramientas de aire o de batería este carro tiene problemas en un cilindro 5 pero no necesita lo que es el cancha o árbol de levas ni lifter ni nada de eso lo que hice fue cambiar un ignition coil porque el Miss Fire lo tenía en el cilindro 5 lo moví para el cilindro 3 y el Miss Fire se pasó al cilindro 3 entonces aprovechando que estoy aquí voy a cambiar las bujías y un coil que es en el cilindro 5 que es el de atrás pero lo había pasado para en medio entonces voy a poner el nuevo al final y el del final para en medio y el de en medio es el malo porque ese es el cilindro 3 en esta cabeza tenemos 1, 3 y 5 y en la otra cabeza es 2, 4 y 6 ya una vez poniendo las bujías lo que hago es hacerlas llegar con las pistolas eléctricas y después lo hago con el rush a mano pues para no evitar que un impacto vaya a quebrar la bujía porque ya me ha pasado ponemos el coil este de en medio lo voy a botar paso el del último para en medio que era donde estaba y pongo el voy a poner el nuevo coil en el número 05 en el último ya para para lo otro pues vamos a quitar lo que es el intake desconectamos lo que es el sensor el position sensor del throttle body levantando el segurito rojo que es un seguro quitamos este otro sensor que también el arnés está sostenido con este clip es un clip pero a veces queda bien bien prensado pero eso sólo se jala para arriba tenemos tres mangueras de aire y dos tornillos 10 estos dos tornillos de 10 lo vamos a quitar para aflojar ese bracket ese bracket lo tenemos que quitar porque si no nos va a poder salir el el intake entonces sacamos la manguera de aire esta que es la que va para el para el break booster con ayuda de esta herramienta porque se pone duro sacamos la del pcb valve y la del push valve la de vacuum las hacemos a un lado que no estorben para poder sacar los dos 10 que le dije esta esta manguera la de la pcb valve se pone a veces un poco dura con el tiempo uso esta herramienta para despegarla y poderla poder y poderla sacar bueno le hago un lado y ya me quedan libres los dos 10 necesito sacar este bracket porque por ahí voy a sacar el intake porque tiene otros dos 10 al otro lado que no permiten que el intake se levante o sea no puede ir para arriba tiene que deslizarse para un lado entonces prefiero trabajar en este que tiene dos 10 y un 13 el 13 ya se los enseño es ese de ahí tienes a esa pequeña como un segurito para el arnés de plástico pero ese solo eso solo lo despegan ahí está una vez ya suelto pues ya tenemos el 13 ese 13 es fácil de sacar porque sólo ocupan una llave lo aflojan y el resto lo pueden hacer con los dedos porque no no es sencillo de sacar pues no y aquí ya uso la mano nada más que estoy con una mano en la cámara y otro me en el tornillo y se me hace un poco difícil pero ustedes lo pueden hacer sencillo ya una vez suelto lo quitan completamente y ya de este lado tenemos todo libre al otro lado tenemos dos abrazaderas más dos brackets pero esto no lo vamos a tocar sólo vamos a quitar los 10 es que van al alinte y vamos a hacer un 10 y el otro esa manguera de esta manera que nos estorba que tenemos que quitar es la manguera que el respiradero de la transmisión pero primero vamos a quitar los 8 que sostienen al trotto el bar y son siete tornillos 8 para quitar si uso pistola de impacto para poner no pueden porque es de plástico y pueden arruinar la el tres la rosca y después va a quedar un bate un liggo por porque no queda bien pegado el el intake a lo que es al housing de los inyectores este es la manguera respiradera de la transmisión la hacemos a un lado para poder sacar los 10 es que también son súper fácil porque sólo necesitan aflojarlos y ya lo demás pues sale con la mano nada más que con la cámara se me hace un poco complicado ya una vez suelto esos 210 tenemos que empujar el intake para la izquierda para que salgan los dos pines que estaban sostenidos en el bracket de la derecha sólo lo hicimos deslizado ahí están los brackets que no los quitamos quitamos esta esponja y ya tenemos libre el camino para cambiar las otras bujías el mismo procedimiento quitamos los 10 de los ignition coils cambiamos las bujías y armamos todo para atrás si quieren dejar de ver el vídeo hasta aquí pues ya saben cómo quitar el intake que es lo más importante el secreto está en el bracket que quitamos dos 10 y un 13 cambiamos las bujías ponemos las nuevas y va a quedar listo uso un cubo especial para bujías usualmente yo yo usaba un cubo que tenía un un hule o un empaque que era para sostener las bujías y no se cayeran y poderla sacar del agujero pero lo que pasa es que a veces uno trabaja con el carro caliente o la bujía caliente y y arruinan el empaque y ya deja de funcionar y a veces el empaque se queda pegado en las bujías y se hace complicadísimo volverlo a sacar entonces este cubo a lo que me gusta es que es magnético o sea esté caliente helado lloviendo como sea funciona bien porque simplemente es un imán pues no 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 tiene hule no tiene plástico que se vaya a calentar o se vaya a derretir o algo en estos coros yo usualmente les pongo grasa eléctrica para que el óxido la corrosión o algo no esté presente y la la corriente pase fluida pero ya le había puesto porque este carro le habíamos hecho bujías le habían hecho bujías como hace un mes pero lo llevaron a otro taller y lo habían cambiado y acabo de hacer el diagnóstico entonces yo ya yo ya les había puesto pero usen grasa eléctrica y se la ponen al cojo oa la cabecita de la bujía o el sparklo ponemos todo para atrás pues obviamente profesionalmente chequeamos lo que es el los empaques del del intake y procuramos poner todo como de fábrica todo como como lo sacamos incluyendo los los clips todos los tornillos que a veces hay mecánicos que cambian piezas y dejan todo con tornillos faltantes clip rotos y así es como hago el trabajo hago llegar los tornillos ya no con la pistola de impacto sino que con un ray de un cuarto de aire pero sólo para hacerlo llegar y después lo saco con la mano para no arruinar en la rosca pongo los tornillos 10 el tornillo 13 todo con la mano primero para no hacer un no transroscar el tornillo y después tienes que tener que tener que usar extractores o cosas así los tocamos no olvidamos ninguna manguera tenemos que conectar todas las mangueras tal y como estaban los clips los arnés todo en su lugar nos aseguramos que las mangueras casen hasta el final todo hasta adentro en el arnés tenemos tres conectores el del trotto el bar y tenemos el sensor que va arriba y el otro sensor que va en el tubo de él del tubo que va del trotto el bar y al al filtro de aire es el más sensor más airflow sensor y cuando rímpa de aire es el de lúdol en el tubo de aire es el practico de aire alingo y hasta el punto de no ser más fearful de aire es el ácido como el huelos de aire es el calor y como la rodilla mismo que va a km a la luz y que va a la luz para la vida y que va a la luz y ya quedó listo espero les haya gustado espero les sirva todo está en su lugar ponemos estos últimos dos 10 es la manguera la respirar la manguera de respiración de la transmisión y está listo el carro espero les sirva les haya gustado denle like suscríbanse compartanlo y nos vemos en el próximo vídeo aquí sólo queda poner la manguera del índice del trotto varia al filtro y ya quedó y ah y 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 t ¡Suscríbete al canal!